El mago contrastista le ha hecho este daño acá a la cuneta que hizo el señor Hidalgo. Y estaba muy bien hecho, sino que cuando ellos vinieron, a la millón le alquiló la maquinaria pesada que estaban haciendo la calle Pastaza. Y en eso viene la maquinaria, no sé, hubo un problema de movimiento de tierra, no sé qué cosa. Y se traspasó hasta acá la maquinaria pesada. Le dijeron que le va a sumir, porque acá hay una cuneta, y no hicieron caso. La maquinaria se sumió hasta el fondo, tenían que utilizar otra maquinaria pesada para que le saquen a la maquinaria pesada que estaba sumida acá. Bueno, hemos denunciado, el vecino de acá, Magipo, ha denunciado, cuántas veces ha denunciado, y nunca nos han hecho caso. Se fueron a la prensa, a la radio, al municipio, al mismo empresario, y nadie ha hecho caso. Mira cómo está, ya va a tener años atrás, y esta cuneta está toda rota, y están saliendo los dolores, o sea, uno. Este trabajo de alcantarilla, ¿hace cuántos años que se ha construido? En el gobierno del señor Hidalgo, pues, estamos hablando más o menos de cuatro años. ¿Amplia es esta construcción? Esto viene desde el 82, traspasa toditito por ahí, varias casas, todas, por las huertas, y es una obra, pues, realmente, que ha beneficiado a todo el mundo de esta parte, ¿no? Y no puede ser así, pues, que acá todavía, en esta calle, que es la 6 de febrero, que alguna vez le podrían hacer calle, o no sé qué sabemos, pero de todas maneras tiene que estar esto de acá cubierto, saneado, que no tiene que salir ningún olor. Esa es la situación, más que todo lo de los vecinos de acá, que ya se han cansado prácticamente de denunciar al contactista, a la radio, a la televisión, en este caso, como usted mismo está viniendo acá, en Cito, para ver este problema, de este, que han roto, que han dejado averiando, malogrando, y nadie dice nada. ¿Y esta calle tiene que ser viable, porque viene desde la Maestal Cáceres? Sí, desde la Maestal Cáceres. ¿Y tiene que ser abierta por parte de la municipalidad? Claro, pero tampoco las autoridades han puesto, le han dado mucha importancia a esta calle, ¿no? Por eso que esta calle también está así, monte usted mismo, ¿verdad? Y aquí cualquier cosa puede, traigan, muchas veces acá se han encontrado motos desmanteladas, porque acá es una zona ya prácticamente desolada, tarde o la noche. Esa es la zona.